Música 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 Estamos muy felices de conocer este país increíble y hermoso maravilloso y luego vamos a cantar una canción que se llama África porque en España, en el norte de España estamos tan cerca y somos muchas culturas como ustedes Gracias 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 Y África 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 que confunde el sentimiento. El árbol de la lengua se da la sal o el canto que no te da es la historia que sigue empeñada en empezar el sol al sur. Y en el Ávrica Y en el Ávrica y en la lupia alabá Y en el Ávrica y en el Ávrica y en la abana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!